Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted esté viendo este informativo de la vacuna. Agradecemos y seguimos invitando la recepción de todos sus aportes y comentarios, esos que nos ayudan a seguir defendiendo la información como un asunto público y un derecho fundamental, pero también para seguir desarrollándola cotidianamente entre todos y todas como sociedad. Acceder a la información veraz y contextualizada nos permite apropiarnos e integrar a nuestra vida diaria la lucha por un gobierno de los 50 millones que somos, superando así las estructuras de gobierno delegativo, nada representativo y mucho menos participativo, y dejando atrás ese viejo y estimulado desinterés desde el poder por excluir a la sociedad de la gestión de lo público. La información es un baluarte sustancial para que la democracia participativa, directa y radical sea una realidad. Asumamos este reto y hagamos de este informativo, del periódico físico y virtual de Desde Abajo, de Desde Abajo Radio y del fondo editorial que integra esta propuesta comunicativa, una verdadera semilla que estimule el encuentro, la reunión de saberes y permita la disputa por la opinión pública y con eso la conformación de un sistema de comunicación nacional alternativo, en alianza con las decenas de propuestas comunicativas existentes en todo nuestro territorio. La crisis y la recesión económica golpean la economía colombiana. Segundo, enseñanzas de la pandemia, aspectos fundamentales para construir un sistema de salud verdaderamente público. Tercero, desde los territorios, la realidad de los trabajadores de calzado en el barrio Restrepo de Bogotá. Ya es lugar común decir que el COVID-19 aceleró la crisis y la recesión económica que ya se estaba incubando desde el mismo 2008, cuando con fortaleza golpeó al sistema capitalista la crisis financiera y de vivienda. ¿Cuáles son algunos de los aspectos de la crisis que hoy han llegado a Colombia con gran potencia? Veámoslo a continuación. Evidentemente empezó a haber unas crisis claves sobre la sustentabilidad del sistema, no solo en términos sociales y productivos, sino también ante la irrupción clara de una crisis de sustentabilidad socioecológica y medioambiental del modelo de consumo y de organización económica y social de las sociedades capitalistas. Llevaban ya a una crítica seria, por un lado, de pensar que era necesario trascender el modelo capitalista neoliberal e incluso algunos autores como Piketty, de ir hacia un modelo postcapitalista o de una especie de socialismo compartido a través de la reproducción de la propiedad entre diferentes cabezas o personas intergeneracionalmente. Es decir, evitar que el capitalismo por tendencia propia llevara a la acumulación creciente de la propiedad en pocas manos y redistribuirlo permanentemente. Necesitamos un sistema tributario que grave menos el trabajo, especialmente los sueldos bajos. Eso quiere decir que hay que cobrar más impuestos a las grandes fortunas y a los altos ingresos. Contrario a esa tesis del poscapitalismo, en la realidad, en la última década se ha producido un fenómeno de modelo ultraderechista que algunos intelectuales de los países del norte han denominado, un modelo de democracia y liberal que tiene su expresión clara en Estados Unidos con Trump, Salvini en Italia, en Hungría y en América Latina, el caso más típico de Bolsonaro, donde se busca desarrollar una democracia del voto, pero con recorte de derechos y con una búsqueda de un autoritarismo claro. La economía colombiana tuvo una época brillante durante los dos gobiernos de Santos, cuando tuvimos bonanzas de petróleo y de carbón, pero ese momento brillante de bonanza no lo supimos aprovechar. Esas dificultades que tuvimos para aprovechar la bonanza, pues son clarísimas estos días, porque vemos que el sector agropecuario, que es el gran productor de alimentos, tiene dificultades. Vemos que los pequeños productores no tienen los instrumentos, no tienen el sistema de crédito, no tienen vías cerciarias, no tienen asistencia técnica. Y el país no ha asimilado informes importantísimos que se hicieron durante los años del gobierno Santos y que todavía no se incorporan. Me voy a referir en concreto a tres informes. El primer informe fue la Comisión de Expertos Tributaria. Colombia es un país con una tributación muy regresiva, con una tributación donde es la clase media la que paga impuestos, pero donde los ricos no están pagando impuestos. No se le hizo caso a ese informe y la última ley tributaria que se aprobó en diciembre y que el ministro Carrasquilla llamó pomposamente la ley de crecimiento, agudiza las preocupaciones y los problemas que ya se habían diagnosticado, aumenta las exenciones y además, de manera irresponsable, reduce los impuestos mucho más para las personas ricas. El segundo informe que vale la pena destacar es el informe de la Comisión de Gasto, que también fue contratado durante la Administración Santos. La Comisión de Gasto llega a una conclusión que es clarísima. Colombia está gastando el gasto público en Colombia relativamente bajito comparado con otros países de América Latina y sobre todo comparado con el gasto público de los países de la OCDE. Colombia está gastando el 19% del PIB, es el gasto público. En América Latina, el gasto público es el 24% del PIB, más o menos en promedio, y en los países de la OCDE, en algunos países, es 55, 60%. En Francia, por ejemplo, el gasto público como porcentaje del PIB es 55%. La Comisión de Gasto dijo, esto es inaceptable, si queremos una sociedad moderna, es indispensable que el gobierno gaste más, es absolutamente necesario que la participación del Estado aumente en la economía, que el Estado pueda ofrecer recursos, que el Estado pueda estimular la producción, que el Estado garantice sistemas de salud y de educación eficientes. Y todo eso se puede conseguir y solamente se puede conseguir con mayor gasto público. Obviamente, eso implica aumentos en la tributación y se retoma algunos elementos de la Comisión de Expertos Tributarios diciendo que esos aumentos en tributación tienen que ser progresivos, es decir, que las personas más ricas tienen que pagar más. Y el tercer documento, el tercer informe que me parece importante, es el de la Misión Rural. La Misión Rural fue organizada por Planación Nacional, la Misión Rural fue coordinada por José Antonio Campos. En la Misión Rural se dice claramente que para modernizar la agricultura no se puede seguir entregando recursos, como los recursos que se entregaron a través de Agroingreso Seguro, que el problema no es subsidiar a los productores, sino que para mejorar las condiciones de productividad en el agro, se necesita primero que haya inversiones directas del Estado en sistemas de riego, vías terciarias, asistencia técnica y además que el sistema crediticio favorezca la pequeña producción agropecuaria. Esos elementos no se han tenido en cuenta, la concentración de la propiedad rural es escandalosa. De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2014, el aumento de la concentración de la tierra en el campo ha sido enorme a partir de 1960 cuando se hizo el último censo y esa concentración pues sobre todo se expresa en fincas grandes, ganaderas que no son productivas. En el caso colombiano, la pobreza monetaria justo antes de la erupción del COVID era del orden del 27% la monetaria. Pero obviamente con la irrupción del COVID y las políticas de confinamiento y que implicó el recorte drástico y tajante de los ingresos de la población pobre, vulnerable y la precaria laboralmente que llega a cubrir a 8 o 9 millones de hogares, o sea más del 55 o 60% de la población colombiana, pues va a develar una crisis muy profunda como ocurre en otros países del área latinoamericana. Evidentemente la producción de alimentos básicos, de la canasta familiar básica, de bienes agrícolas especialmente pues si bien ha caído, porque el último dato de la inflación en Colombia del DANE de la semana pasada muestra que en el mes de mayo cayó menos 0,4% el índice de precios al consumidor. Eso demuestra que incluso en bienes básicos ha caído la demanda, pero la producción campesina de alimentos pues no se ha reducido. Pero en cambio, por el otro lado de la cadena de producción podemos ver el caso, por ejemplo, de la venta de automóviles y motocicletas de automóviles cayó más del 80-90% y de motocicletas del orden del 60%. El sector turismo, el turismo internacional va a caer drásticamente en el año 2020. Entonces ciudades o regiones que estaban abiertas y dependientes del turismo internacional van a sufrir mucho más que el resto del país. Y es el caso, por ejemplo, de Cartagena, que ya de por sí tiene una crisis muy profunda con la pobreza existente, pero que aún así, con la caída del turismo internacional, va a sufrir consecuencias que va a tomar bastante tiempo en recuperar. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Va a depender de muchas cosas. Primero, lo que hizo Oviro de la evolución de la pandemia y de las estrategias para abordarla. Segundo, de las políticas públicas que adopte como políticas de emergencia el gobierno nacional. Yo creo que el desempleo va fácilmente a terminar en un 30% en junio, julio, de tal manera que yo esperaría, infortunadamente, que al final de año no nos debiera extrañar tener una tasa de desempleo abierta muy superior al 20%. Toda crisis trae oportunidades. No las desaprovechemos. La oportunidad que nos abre la actual crisis nos invita a que no intentemos enfrentar sus consecuencias, como el desempleo, el pobrecimiento, los desalojos, etc., como individuos aislados, sino que más bien nos unamos constituyendo proyectos solidarios en nuestros barrios y en nuestros sitios de rebusque. Que la crisis sea el motivo para el reencuentro y así construir al país a la altura de nuestros sueños. Precisamente, esa acción común nos debe llevar a construir, entre otros derechos, un sistema de salud verdaderamente público, para que así deje de ser un negocio para el mayor enriquecimiento de las élites. Veamos lo que nos propone Mauricio Torres, médico integrante del Movimiento Nacional por la Salud. Un aspecto clave para poder salir de la privatización del sistema de salud en Colombia es desarrollar un proceso de desfinanciarización de la seguridad social y del sistema de salud que implica cortar la circulación del dinero en el ciclo de acumulación bancaria en que está incorporado tanto la seguridad social como la salud. La financiarización es un proceso actual del régimen de acumulación donde la acumulación se da a partir del lucro de la especulación que genera la banca y los dineros de la seguridad social, incluidos los dineros de salud, vienen circulando por esta vía y entonces necesitaríamos romper ese proceso de financiarización. Primero, necesitamos avanzar en lo que algunas comunidades vienen diciendo que es tomar la salud en las propias manos, que tiene que ver con una desmedicalización de la vida, donde las decisiones, el control y el cuidado de la salud no quedan en manos del sistema médico propiamente. Por otro lado, necesitamos crear un sistema de salud soberano y público, es decir, un sistema propio, de base pública, universal, gratuito, que reconozca la diversidad existente en el país y por lo tanto no sería un sistema de salud homogéneo, sino que reconoce esa múltiple diversidad existente en el país de lo étnico, de lo cultural, de lo de género, de la diversidad sexual y responde a esa diversidad. Un sistema que no es homogéneo como ha venido siendo este sistema basado en la ley siempre. Por otro lado, una cosa fundamental es que es un sistema que hace intervención de base territorial y poblacional, superando de esa manera la desterritorialización que el aseguramiento ha hecho y es un sistema entonces que atiende las necesidades poblacionales en sus territorios específicos, reconociendo precisamente esa diversidad territorial, esa diversidad de contextos que influye de manera específica en las condiciones de salud y enfermedad. Un sistema que brinda condiciones dignas de trabajo y que por lo tanto supera esta precariedad laboral en que se encuentran los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud y que genera unas formas laborales bioprotegidas. Por otro lado, eso demanda una reorientación de la formación del campo de la salud, donde la formación no tendría énfasis en la atención individual a la enfermedad, sino que tendría un énfasis en los procesos de promoción, prevención, cuidado, en las perspectivas colectivas y cercanas completamente a las comunidades. Otro elemento es que necesitamos generar conocimiento propio a partir del desarrollo de investigación propia. Y eso lleva también a reconocer nuestros conocimientos y prácticas propias para insertarla en esa red de conocimientos que tiene que fortalecer un sistema de salud diverso que reconoce, pues, haber esos conocimientos diversos, pero que a la vez construye, desarrolla formas de investigación propia para los problemas de salud que tenemos como nacional. Ahora, eso será posible en la medida en que se perfilen cambios estructurales de fondo al conjunto de la sociedad, que planteamos que tendría que ver con lo que denominamos la 5D, descolonización del pensamiento, desmedicalización de la vida, desmercantilización de la salud, desindustrialización del desarrollo y dignificación del hábito. La pandemia nos enseñó que sin un sistema de salud verdaderamente público estaremos expuestos a la muerte por la más mínima de las afecciones en nuestros cuerpos. Desde ahora tenemos que exigir este derecho humano fundamental y mandar al rincón del olvido la Ley 100 de 1993 que transformó en mercancía el importante derecho humano a la salud. Los pequeños y medianos empresarios también viven en estos momentos la incertidumbre de qué pasará con sus negocios. Empresas familiares construidas a pulso y heredadas de una generación a otra están a punto del cierre. La industria de los zapatos con múltiples plantas en el barrio Restrepo de Bogotá es un botón de muestra de esto. Acerquémonos a esta realidad. Inaugurado el 1 de mayo de 1936, con 30 casas financiadas por el Banco Central Hipotecario durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se consolidó el inicio del barrio El Restrepo. Pues acá se fabrican más que todo troqueles para la industria del calzado y también de la confesión. Sí, todo lo relacionado para un taller. Antes de la pandemia había muchas microempresas que también venían fracasando. Ya por el asunto de que traen mucha mercancía de la China y no les importa si la mercancía es de mala calidad. La implementación de políticas neoliberales a partir de la apertura económica del gobierno de César Gaviria generó una crisis industrial en el país, de la cual el sector del calzado del barrio Restrepo no pudo escapar. El desmonte gradual de los aranceles permitió la entrada de productos extranjeros, entre los que se encontraba el calzado, perdiendo competitividad en el mercado local, nacional e internacional. La puntada final para la industria del calzado llegó con la firma de tratados de libre comercio durante los gobiernos Uribe-Santos, quienes permitieron la entrada de calzado extranjero a muy bajos precios para el mercado. En mayo de 2015, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el primer ministro de China para finiquitar el TLC con el país asiático. Pero la gente, los grandes, los poderosos, traen sus containers llenos de mercancía, sin importar que con eso están dejando sin empleo a muchas personas. Vale la pena decir que otro factor que afecta a la industria y la debilita cada día es el contrabando que llega por toneladas en containers de otros países. Como una campaña que reactive toda la economía del calzado, que colombiano compra colombiano y si nos ayudan con publicidad en todos los medios de comunicación para que la gente se concientice de que si no compramos las cosas colombianas, entonces los que más van a sufrir son los pequeños empresarios y los pequeños que trabajan en las empresas. El coronavirus y las medidas de confinamiento obligatorio profundizaron la crisis, pues todo el sector tuvo que cerrar sus puertas y verse enfrentado a la realidad del desempleo y las promesas incumplidas por parte del gobierno, lo que llevó a que en los primeros días de mayo comerciantes y trabajadores de la industria del calzado protestaran para que el gobierno colombiano permita la apertura de los negocios, así como para que cumpla con las promesas de ayudas económicas. ¿Cómo les afectó toda la medida del confinamiento obligatorio? Pues ahí fue como para acabarla de rematar. Ahí sí, muchas personas, incluso a la época no han podido surgir porque los almacenes están cerrados, no hay quien compre. Hay empresarios que están produciendo poquito, pero también como acumulando y como para sostener a los empleados. La producción de la industria del calzado en el país cerró en 2019 con una caída de menos 6,9% y cerca de 12.000 empleos directos se perdieron. Nos dijeron que nos iban a dar unos préstamos, los préstamos no... casi la mayoría no aplica para recibir el préstamo y los demás y nos dijeron que nos iban a ayudar con una ayuda también para la nómina. Este es el momento que no se ha reflejado nada y quién sabe ahorita con la prima cómo iremos a hacer porque pues realmente tenemos que cumplirles a ellos. Entonces pues no, estamos así como en el limbo. Pues empezando tocaría empezar a recortar personal, que eso sería muy dramático para la economía y más del sector del calzado y de la industria de la confesión. ¿Qué otra solución usted vería para reactivar todo el sector del calzado? Ayudas, ayudas económicas. El gobierno tiene la obligación porque así como nosotros pagamos impuestos, ellos también tienen la obligación de ayudarnos. Pero yo no sé, esos impuestos y ese dinero que pagan todo el mundo, no sé, se desvían para los bolsillos de ellos. ¿Cuáles son los beneficios de la industria colombiana? Bueno, el primer punto y el más importante es la calidad y también que se reactiva la economía aquí. La mano de obra, se reactivaría la mano de obra de todos los obreros del calzado y de la industria del textil. Al día de hoy, el Restrepo es un barrio de contrastes. Por un lado, hay calles solitarias y negocios cerrados. Pero su contracara es la situación crítica de miles de personas que se vieron obligadas a salir de nuevo a vender en la informalidad, como también los negocios que tuvieron que abrir sin permiso y a puerta cerrada para sobrevivir y no caer en la quiebra. Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas para siempre. Los informes que hoy hemos traído para su consideración son apenas una pequeña muestra de todos los retos que tenemos como sociedad para construir un país a la altura de nuestros sueños. Nos corresponde a todos y cada uno de quienes somos seguir informándonos, leyendo e investigando para comprender estos y otros aspectos de la vida real. Por todo esto, no dejen de vernos el próximo jueves 19 de junio para recibir su vacuna contra la desinformación.